Hola lectores, mi nombre es Lolo, bienvenidos una vez más al canal Tiempo de Lectura y en esta ocasión les quiero contar mi experiencia de leer en un lector electrónico. Yo como lector sé que nunca nada se va a equiparar a lo que es tener un libro en físico. El hecho de tocarlo, de olerlo, de pasar sus páginas, de ver esas ediciones tan bonitas que tienen los libros en físico, de verlos acomodaditos todos en nuestra estantería, eso es algo que sé que nunca se va a comparar con un lector electrónico. Pero sin embargo hoy les vengo a hablar de mi experiencia acerca de esto. O sea yo, porque yo soy de esas personas las cuales cuando me hablaban de, por ejemplo, de este lector electrónico que es un Kindle, decía, no sé si voy a poder leer y disfrutar un libro en un lector electrónico como lo haría en físico. Entonces pues hoy les voy a hablar de eso. Este lector que tengo acá es un Kindle y me lo regalaron en diciembre, entonces ya tengo dos meses con él y les quiero decir que he leído muchos libros en él. Siento que leyendo en esto leo muchísimo más rápido. Me he leído, ya les digo, ¿qué libros me he leído? En dos meses me he leído en este lector 10 libros. Digamos que es un poquito más del 50% de mis lecturas acumuladas en esos dos meses, ya que en esos dos meses llevo leído a 16 libros. Entonces solamente he leído 6 en físico y 10 en electrónico. Siento que leer en electrónico a mí en lo personal se me hace muchísimo más fácil y me es muchísimo más rápido. No sé qué se deba, quizás sea la comodidad, porque realmente esta cosa no te cansa para nada la vista. Es muy fácil andarlo por ahí. Entonces como que es rápido, vas leyendo y si te va rápido el tiempo en esto. Aparte que bueno, este tiene luz integrada, entonces en las noches puedo leer ahora. Cosa pues que ahora ya puedo hacer quita de la pena, me encuesto y leo hasta que me caiga ya el sueño. Entonces pues ahí voy adelantando, ¿no? Lo que he estado haciendo, por ejemplo, es de que ya cuando la luz baja, por ejemplo ya cuando es tarde y está anocheciendo, me pongo a leer esto para que no se me case tanto la vista. Porque una de las ventajas que tiene es que puedes regular el tamaño de la letra, ¿no? Entonces estoy leyendo como que ambos, leo físico y a la vez leo en el lector electrónico y se me hace súper padre, ¿no? Y a veces igual es muy útil porque es muy portátil. Entonces si tú te vas a ir a hacer un trámite y sabes que va a haber mucha cola o va a ser mucho tiempo de espera, en lugar de cargarte como que tu libro así chonchote, te metes esto en la cartera, en la bolsa y lo sacas, lo abres y empiezas a leer. Entonces es muy práctico en ese aspecto. Y otra cosa que tiene es que, por ejemplo, en la tienda de Amazon, por ejemplo, si quieres leer una trilogía y no estás como que muy segura si te va a gustar o no, puedes comprar el primer libro. La ventaja que tiene igual es que los precios son como que mucho más baratos, obviamente. Por ejemplo, un libro que te cuesta 300 pesos, lo puedes encontrar hasta 70 pesos. Y eso es algo muy bueno, ¿no? Igual manera, porque aparte te ayuda como que... Bueno, en mi caso ya no tengo como que ya espacio, ya no tengo otra estantería, ya está lleno, esto está full. Esto me ha ayudado a que siga leyendo libros que tenía ganas de leer y hacer espacio a mi librero. Una parte he decidido que solamente voy a comprar libros cuando realmente sean una súper oferta o cuando sean libros muy hermosos físicamente, uno de mis favoritos y desee de tenerlo en físico. Fuera de eso voy a tratar de seguir leyendo en electrónico. Además, yo he hecho algo muy genial, o sea, realmente a veces me van a odiar por lo que voy a decir, pero por ejemplo, después de leer un libro en esta cosita, cuando abro un libro en físico, como que siento que me cuesta más trabajo, realmente. Ya me estoy como convirtiendo al lado digital y eso me asusta un poco. Pero bueno, realmente se los recomiendo. Si no se han animado por uno, háganlo. Sí es cierto que es una inversión un poquito, pues, fuerte a corto plazo, pero si ustedes lo ven a largo plazo, realmente les va a resultar muchísimo porque, pues, les digo, pueden conseguir libros de manera más barata, no se pueden arriesgar a comprar un libro de 300 pesos que al final no les guste, aparte que leen muchísimo más rápido, muchísimo más cómodo, pueden leer en las noches, este, es portátil y es muy bueno, este, se los recomiendo, realmente. Yo quiero a las personas que se los usaba eso, ahora realmente me encanta y amo este aparatito. Pues bueno, lectores, eso ha sido todo. Esto es como que mi pequeña experiencia acerca de leer electrónicos. Si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar abajo o algún comentario igual. Y recuerden mi nombre, los veo. Muchas gracias por pasarse el canal. Les mando muchos saluditos, abrazos, besitos a papachos. Chao, gracias.